¿Cómo, cómo? ¿Que son vikingos? Sí. ¿Que son vikingos? Sí, claro. ¿Vikingos? ¿Qué es? ¿Y este? Thor. Thor. Sí. Como tu amigo ayer, ¿no? Sí, la cerveza. El, 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 el tío con el... Con el martillo, claro, 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 claro. Uf, qué maravilla, tío. Desde aquí no se ve mucho con la luz. Qué bonito, tío, qué maravilla. Mira Thor, mira Thor allá arriba. Sí, sí, sí. Con el martillo y el agarrador mundo. Y se empabila ya. Qué bueno, tío. Ya el paisaje romántico, ¿eh? Estos son los vampirios, los mujeres, esos vampirios. Bueno, y esa figura, tío. Mira, mira la figura que está al fondo. Gracias. Gracias por ver el video.